Hay una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada Y a casi pálida ahogada en un suspiro, me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido hoy con toda el alma Recuperó el color que había perdido, porque encontró un cuidado que la regara Le fui poniendo poquito de amor, la fríble ganó en mi alma Y en el invierno le daba calor, para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla, para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo poquito de amor, la fríble ganó en mi alma Y en el invierno le daba calor, para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla, para que siempre esté cerca de mi Para que nunca se vaya Le fui brindando cariño un poquito de amor Y en el invierno llenó mi jardín de color Ay, cuando la vi me enamoré, me enamoré, me enamoré Ave María Ave María Ha, ha Música 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 Gracias por ver el video.